La primera promoción de técnicos laborales en servicios hoteleros y turísticos de la Universidad de Unoriente realizan una muestra artesanal, gastronómica y de turismo en la polideportiva de la cancha Lacotraeco. Primero recreamos la parte de un hotel, entonces con su recepción, habitación, la parte de turismo y la parte de gastronomía, haciendo unos talleres para interactuar con la gente que viene. Y la otra parte, ya la parte de gastronomía, invitando a algunos restaurantes y la parte de hotelería, las cuales invitamos para que ellos también se integraran al evento. Con esa actividad, los alumnos y docentes del Alma Mater muestran a los ciudadanos que visitan lo aprendido también dentro de esta institución. Estamos desarrollando una actividad de un ejercicio académico con los muchachos del técnico en servicios hoteleros y turísticos para que ellos den a conocer el programa y para que muestren lo que han aprendido durante el programa académico. Vincularon a varios hoteles para que también muestren sus servicios. Aparte de eso, se quiso vincular a la parte de hotelería y turismo alguna parte para darlos a conocer dentro del medio y que ellos supieran que existen dentro de un mercado laboral. Esta muestra de servicios de hotelería, turismo y gastronomía irá hasta las 8 de la noche.